Finalmente, el capítulo número 7 de la segunda temporada de la serie de televisión de Halo se ha estrenado. Este lleva por nombre Termópilas y aquí veremos después de tantos capítulos aburridos la aparición del hijo de Soren, la llegada al Halo y una escena bastante buena de Maki. Yo soy Extreme Breaker 1 y acompáñenme en este video para conocer todo sobre el capítulo número 7 de la serie de televisión de Halo. Pero antes de iniciar con este video quisiera recordarles que este fin de semana voy a estar regalando 3000 monedas de Halo Infinite para aquellas personas que vayan a mi transmisión por mi canal de Twitch. Además de eso, también estaré regalando contenido nuevo de Halo Infinite que estará disponible mediante los drops de mi canal. No se lo pueden perder, los estaré viendo por allá y el link lo podrán encontrar en la descripción de este video. El capítulo empieza con Maki y el jefe maestro de regreso en sus visiones en el anillo, tal cual como sucedía en la primera temporada. Ambos parecen haber tenido visiones de este lugar cuando eran niños, pero pronto la conversación se pone tensa ya que el jefe maestro empieza a reclamarle a Maki por haber llevado al Covenant hasta Reach. Maki está convencida de que en este anillo se puede construir una nueva vida en vez de usarlo para la destrucción. Pronto son interrumpidos ya que tanto el jefe maestro como Maki estaban siendo rodeados por enemigos en sus ubicaciones reales y se ven obligados a cortar su conexión. Maki pronto se reincorpora en medio de una batalla campal entre los élites. El sacerdote Uto Mdama va a la persecución de la humana para acabar con ella, hasta que Cortana se materializa frente a él, a quien logra distraer ya que empieza a hablar el idioma sanguili. El sacerdote baja la guardia y Maki aprovecha esto para asestar un golpe contra él utilizando una daga de energía. En ese momento Cortana le muestra a Maki que por fin tienen en su posesión el mapa estelar que los llevará directo al Halo. Después de esto regresamos al centro de mando del campamento donde está Parangoski y Ackerson. La líder de la ONI le recomienda actuar rápido y con cautela a Ackerson, pues el jefe maestro todavía sigue con vida y puede causar problemas. De cierta manera lo está amenazando de una manera muy sutil, pues recordemos que ella ha estado detrás de la conspiración contra el jefe maestro desde un principio y tiene la facilidad de lavarse las manos debido a su posición si las cosas salen mal. En eso aparecen informes sobre la flota del Acuerdo Solemne. Al parecer toda la flota está reunida en un punto específico del sistema Soel, donde se emana una gran cantidad de energía. Debido a esto, Parangoski asume que lograron encontrar el Halo, así que ordena preparar a los Spartans 3 de Ackerson y llamar a toda una flota de la UNSC Sector 3 para atacar al Covenant. A James Ackerson no le agrada la idea de que utilicen a sus Spartans en esta misión, pero se ve forzado a obedecer las órdenes de la ONI. La escena cambia al jefe maestro, quien está deambulando por los pasillos del lugar en búsqueda de su armadura. La misma oficial que lo ha estado jodiendo a través de toda la temporada, vuelve a interponerse en su camino con un escuadrón de soldados, a los que les ordena neutralizar al Spartan 117. Pero el jefe maestro de este universo por fin logra darse a respetar y convence a los guardias de apartarse. Esto lleva a la oficial a tratar de dar un tiro por su cuenta al Spartan, hasta que, repentinamente, la Spartan Kai la noquea de un golpe. Mientras tanto, la doctora Halsey logra conversar con su hija sobre los descubrimientos en los túneles de Onix. Al parecer, Miranda ha logrado hacer avances en este sitio, que se trata de una especie de biblioteca, según las palabras de la misma doctora. Se menciona que también han encontrado muestras de ADN humano y Forerunner en este lugar hace mucho tiempo. De regreso en los cuarteles de Onix, el primer grupo de asalto de Spartans 3 fue desplegado en varios Cóndors. El objetivo de estos Spartans es cumplir con la misma misión que vimos en las simulaciones del capítulo pasado. Infiltrarse en una nave del Covenant, insertar un dispositivo de hackeo y listo. Para su desgracia, el primer grupo es aniquilado antes de siquiera lograr acercarse. Parangoski está dispuesta a sacrificar a todos los Spartans 3 de ser necesario con tal de negarle su objetivo al Covenant. El equipo de la Spartan Pérez se preparan para la batalla, pero todos están nerviosos en el fondo y seguros de que van a morir en esta misión. No muy lejos, el jefe maestro sigue buscando su armadura mientras la Spartan Kai lo acompaña queriendo disculparse por haberlo traicionado. Pero también esta se justifica asegurando que el jefe también les mintió y perjudicó al equipo con sus acciones. Eso no parece importarle al jefe maestro teniendo en cuenta que Vanak está muerto por culpa de las personas a las que Kai decidió seguir. Mientras ambos avanzan por la instalación, Cortana sigue guiando al jefe maestro y le da acceso libre hasta que por fin logran encontrar a Ackerson. El jefe maestro lo toma del cuello y comienza a asfixiarlo por todos los problemas que este le ha causado. Ackerson se salva de una muerte segura solo porque es necesario para darle su armadura al jefe maestro. El director del programa Spartan les dice que él también fue engañado, puesto que la punta que usan los Spartans 3 para tratar de hackear a una nave del Covenant no sirve para desactivarla, sino que más bien crea una reacción en el núcleo de la nave cuya explosión puede ser tan amplia que es capaz de eliminar a toda una flota del Covenant alrededor. Tal como esperábamos, la razón por la que la simulación terminaba una vez se lograba el objetivo es porque los Spartans 3 no están pensados para sobrevivir mucho tiempo, justo como su contraparte en el canon. Al parecer, esta vez Ackerson realmente está preocupado, ya que todos sus Spartans van a ser sacrificados en esta misión y teme perderlo todo. Por su parte, la doctora Halsey, Miranda y Quan siguen resolviendo el misterio de las ruinas Forerunner en los túneles. En este universo fue este sitio ultra secreto el que dio origen al programa Spartan, ya que las muestras de ADN que la doctora encontró le permitieron entender que había humanos con mutaciones genéticas, por lo que decidió encontrar a niños que tuvieran el potencial de contar con las mutaciones para volver los Spartans. Por su parte, Quan vuelve a ser de utilidad por segunda vez en esta segunda temporada, ya que empieza a desentrañar el misterio que ni Miranda ni la doctora lograron resolver del todo. De regreso en los cuarteles, finalmente el jefe maestro logra dar con la habitación en la que se encuentra su armadura. Los integrantes del equipo plata, o sea Kai y el jefe maestro, tienen un momento para recordar a Vanak y observar su armadura. Ackerson trata de excusar sus acciones, asegurando que solamente era un peón más de la ONI siguiendo órdenes, pero el jefe maestro lo amenaza para que comience a decir la verdad de lo sucedido en Rich a todo el mundo, para comenzar a enmendar el mal que ha provocado. Ackerson tiene miedo de Parangosky, pues sabe que ella puede hundirlo, pero el jefe maestro le dice que es el precio a pagar y que todos comenzarán a creer la versión de Ackerson una vez sepan que el jefe maestro está con vida. De regreso con Quan, está logrado acomodar el rompecabezas que se les presentó en los túneles, lo que les permite abrir el acceso sellado. Una vez abierto, se despliega un puente de luz en el interior de la puerta, al otro lado del puente encuentran un laboratorio que sorpresivamente contiene el cuerpo de una Forerunner antigua que pereció hace mucho tiempo. Esta murió en posición fetal y tiene un artefacto en sus manos. Tan pronto como notan esto, el lugar comienza a derrumbarse y deben salir rápido, pues el puente de luz empieza a colapsar. Miranda logra rescatar el artefacto de las manos del Forerunner y de regreso en la entrada donde estaba el mapa, podemos observar que Quan está muy nerviosa y sale corriendo. De regreso en el vestíbulo de las armaduras, pese a todo lo malo que Parangosky ha hecho, el jefe maestro piensa que tiene un punto al querer sacrificar a tantos como pueda, pues sabe que el Halo tiene enormes capacidades de destrucción y si no logran detener al Covenant bajo cualquier costo, todo está acabado. Kai discrepa un poco con él, por lo que cada uno toma su propia misión. El jefe maestro intentará llegar al Halo antes que el Covenant, mientras que los Spartans 3 van a dar todo por detener la flota del Acuerdo Solemne, incluyendo a Kai quien no abandonará a sus alumnos y está dispuesta a sacrificar todo junto a ellos. Ahora en la nave del Inquisidor un momento raro toma lugar, pues para demostrar su fe el uno con el otro y con el anillo, Maki decide marcarse en el pecho con el sello del Inquisidor, una marca de la vergüenza que ahora comparte con Varga Tanai. Pero por su parte al jefe maestro no le importa nada porque logrará encontrarse con Pérez justo antes de que ambos vayan a sus misiones. Pérez se sorprende de verlo vivo y se emociona por creer que él los va a acompañar en su despliegue, pero el jefe maestro le rompe el corazón al decirle que no irá con ellos y ella le reclama ya que no entiende lo que significa para todos y lo mucho que puede impulsarlos moralmente en esta misión. De regreso en el laboratorio de la instalación, Halsey y Miranda tienen un momento de madre e hija donde Miranda está determinada a encontrar a los seres detrás de toda esta tecnología, o sea, los Forerunner, y le dice a su madre que si ella no puede llegar a descubrir estos secretos, ella sí podrá. Halsey se muestra muy orgullosa de su hija, pero escucha que están boceando accesos no autorizados en el laboratorio, por lo que decide marcharse del lugar rápida y sigilosamente para no meter a su hija en problemas. Al parecer, Miranda ha logrado abrir el artefacto que rescataron, pero cuando voltea, su madre ya no está. El jefe maestro, por su parte, se dirige a los hangares y decenas de soldados lo ven con su armadura. James Akerson y Parangoski tienen una discusión, pues la jefa de la ONI ya sabe que Akerson ha descubierto la verdad detrás de los artefactos que llevan los Spartans 3 consigo. Él le pide por última vez que no ponga en peligro a sus Spartans 3, pero en ese momento un cóndor sin autorización comienza su despegue desde la base. El Spartan 117 se comunica con el cuartel para informar que él está al mando del cóndor, o sea que le vale madres lo que le digan y él va a hacer lo que quiera de todos modos. Para Angoski ordena que detengan a Akerson por haberlo ayudado y vemos al jefe salir de Onix. La Spartan Kai se prepara para partir también y le dice a Pérez que no se haga ilusiones porque el jefe maestro no va a ir con ellos. En su cóndor, el jefe maestro observa su moneda de la suerte y sale del desliespacio cerca de la flota del Covenant. Kai y sus Spartans están listos para ser desplegados y el jefe maestro observa a lo lejos del Halo. Por fin hemos llegado al anillo y es aquí donde finaliza el penúltimo capítulo de esta temporada. Ah, y como siempre, en nuestra sección de speedrun de tramas que no nos importan, Soren y su esposa por fin encuentran a su hijo Kessler. Después de todo, el mocoso está siendo entrenado para ser un Spartan junto a otros niños. Soren reconoce el ejercicio porque él lo atravesó cuando era un niño, siendo uno de los candidatos más resilientes junto con los otros miembros del equipo plata. A pesar de que Soren quiere darle la oportunidad a su hijo de realizar esta prueba, su esposa se opone y una vez llega el momento de que Kessler pase el entrenamiento, sus papás salen a rescatarlo, con Soren golpeando a los soldados que van tras los jóvenes candidatos, arruinando la prueba y siendo sometido y tal vez capturado por los guardias. Muy bien amigos, es hora de pasar a la sección de referencias, que por cierto, tenemos varias en esta semana. Una de las primeras y de las más importantes que aparecen al principio es la mención del almirante Stanford. En el canon principal, este es uno de los vicealmirantes que más pelea logró dar durante la guerra humano Covenant, logrando salir victorioso de varias campañas desde los inicios de la guerra hasta su deceso durante la caída de Ridge. Por otro lado, cuando la doctora Halsey y su hija están hablando, mencionan los símbolos Forerunner y que sus decoraciones que se encuentran en el exterior de la bóveda señalan que están en una biblioteca, lo cual es curioso porque, como sabemos, los Halos y otras instalaciones de los Forerunner cuentan con locaciones con ese nombre. Pero sin duda, uno de los que más llamó mi atención es ese símbolo Forerunner que aparece justo en la puerta antes del acceso al laboratorio, un símbolo que Miranda describe como un posible renacimiento o crecimiento. Aunque no es 100% idéntico, me recuerda bastante al símbolo de los Forerunner que usan para marcar a los custodios guardianes de los juegos, por lo que claramente tomaron una referencia de los juegos en cuanto al lenguaje y decoración de los Forerunner y los aplicaron de una manera satisfactoria. También, ya que hablamos del laboratorio, vemos el cadáver de un Forerunner. Dada la naturaleza de la instalación, podría tratarse de un trabajador de vida o, en el peor de los casos, un constructor. Yo le voy más a la primera opción, ya que los trabajadores de vida, como la bibliotecaria, se encargan de catalogar especímenes y dirigir experimentos en las instalaciones. Aunque Halsey lo interpreta como un crecimiento de la civilización, Quan Ha parece entender mejor lo que está pasando y se aterra de saber lo que significa el mapa que están observando. Lo que se nos quiere dar a entender es que eso que se expande y crece podrían ser los Flood, los causantes de la caída del Imperio Forerunner. Y ya por último, el objeto que Halsey Miranda extraen me recuerda mucho a la llave de Janus, un artefacto que vemos en Halo 4 y que fue dejado atrás por la bibliotecaria, como una manera de ayudar a la humanidad a alcanzar el manto. Esta llave permite entrar a un lugar donde se puede observar todas las instalaciones Forerunner en tiempo real. No sé si vaya a ser el caso de este artefacto en la serie, seguramente no, pero quería rescatar las similitudes de ambos artefactos. Pero en fin amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado y de ser así, les agradecería que dejaran su like, se suscriban al canal para más contenido de Halo en Español y nos estaremos viendo la siguiente semana en el capítulo final de la temporada 2 de la serie de Halo. Por último, recuerden que este fin de semana estaré regalando contenido exclusivo de Halo Infinite y nuevo durante mi transmisión. Estaré prácticamente todo el fin de semana en vivo para que puedan pasarse. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video, se me cuida, nos vemos, adiós, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Suscríbete al canal!